Ok, continuamos amigos en esta noche bonita aquí en Viermosa, Tabasco Su amigo de Siempre la Ardilla, esto se llama El Popurrí de Jalaito, vaya dice Rico Otra vez Y baila mi negra, el jalaíto, que es cosa buena y es re bonito Baila mi negra, el jalaíto, que es cosa buena y es re bonito Y baila mi negra, el jalaíto, que es cosa buena y es re bonito Y baila mi negra, el jalaíto, que es cosa buena y es re bonito Y ahora, ahora sí, otra vez, otra vez, eso. Pitoña le dijo al puerto Isidro que se pusiera un poco de vidrio, cara de loco, le dijo a Arturo, que Juan Maduro le dijo loco, baila mi negra, el jalaíto, que es cosa buena y es re bonito. Y baila mi negra, el jalaíto, que es cosa buena y es re bonito. Dice... Otra vez. Rico. ¡Otra vez! ¡Ándale! A ver, todo el mundo moviendo la cadera. La cadera, eso es, la cadera, dice, sabroso, dice... ¡Vaya! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Rico! ¡Eso! Tengo una banda, do' mi querer, siempre toqué en la plaza, como una tuba de la toca, como un platillo de lata. Tengo una banda, do' mi querer, siempre toqué en la plaza, como una tuba de la toca, como un platillo de lata. Y los domingo, me suena la toca, como un platillo de lata. Y los domingo, me suena la plaza, pensar que el domingo, es para descansar. Y yo le digo, tomando papeles, me voy a dejar a la municipalidad. ¡Rico! Tengo una banda, do' mi querer, siempre toqué en la plaza, como una tuba de la toca, como un platillo de lata. Tengo una banda, do' mi querer, siempre toqué en la plaza, como una tuba de la toca, como un platillo de lata. Y el perro que mueve la cola, el niño quiere un piscón, si la abuela vende galleta, el cura pide de bombón. ¡La cadera, la cadera, la cadera, dice! ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Cómo se mata el gusado, dice? ¡One, two, three, four! ¡Ah! Ahora le voy a enseñar, como se mata el gusado, se levanta la mano, haciendo movimientos sensuales. ¡Ah! Ahora le voy a enseñar, como se mata el gusado, se levanta la mano, haciendo movimientos sensuales. ¡Ah! 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 ¡Gracias por ver!